Y terminamos este programa de una forma hermosa, con dos artistas maravillosas, una nuestra y otra cubana, pero que tiene un corazón dominicano. Maridalia Hernández, que está en este momento con nosotros. Bienvenida. Hola chicas queridas, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Buenas noches, querida. Buenas noches. Aquí, tú sabes, me imagino que todos y todas, como dice Rubén Blades, con la tranquilidad del desesperado. Exactamente. Lo disimula muy bien y te hace muy bien esa cuarentena. Mira, ustedes no se hacen una idea. Ha sido un baño de salud porque yo iba a explotar con un montante de tanto estrés, mija, así que la he aprovechado. Nosotras seguimos en estrés con el trabajo, por desgracia no podemos tomarlo suave. Claro, pero bueno, paréntesis, paréntesis. Quiero compartir con ustedes, yo creo que ya lo hice contigo con las chicas, que han sido los programas más extraordinariamente interesantes. La gente está pegada, fascinada. Nos ha encantado el enfoque, la dirección. Las felicito. Una maravilla. Gracias, gracias, mi amor. Así como te felicitamos a ti y a Liuba por ese maravilloso video, pero antes de que todos escuchemos esta canción y que tú nos des tu parecer, ¿por qué no dejamos a la autora, precisamente, que nos cuente sobre esa decisión de grabar contigo, que no es la primera canción? Liuba desde Cuba, Liuba María Evia desde Cuba, nos grabó este videíto, ya que no pudo acceder a Zoom, a la plataforma, para poder comunicarse con nosotros en directo en el día de hoy, con todo lo que ella lo deseaba, pero allá parece que es imposible. Así es que vamos a ver lo que nos cuenta Liuba desde Cuba sobre esta canción y sobre cómo está viviendo el confinamiento. Adelante. Buenas noches, María Cela, un placer saludarte. Qué bueno, finalmente en línea, ¿eh? La verdad es que, amiga, lo que usted no logra, no lo logra nadie. Fue difícil la comunicación, pero aquí estamos ya comunicadas. Muchas gracias por la invitación. Sabes que te quiero muchísimo, sigo tus redes y estoy siempre atenta. Como bien sabes, también mi corazón adora ese país. Yo tengo la mitad del alma en la República Dominicana. Me gusta la gente, los ojos de la gente. Me gusta el sentido del humor, me gusta su música, me gusta su ritmo de vivir, sus aranas y la magia que hay en ese pueblo que es tan particular, que me recuerda el mío, pero que tiene su acento muy particular. Me gusta por Martí, me gusta por Máximo Gómez, por Baní, me gusta por tantas cosas. Me gusta porque José Antonio me enseñó a enamorarme de ese país en el año 2002 y bueno, nada. Feliz de estar aquí contigo, te mando un fuerte abrazo desde La Habana. Bueno, María Cela, Pasaba un ángel, que es una canción que estrené junto a la gran voz de Maridalia Hernández, que es una gran amiga, queridísima. No es casual haber elegido esa canción. Desde que ella la escuchó, ella se sintió muy identificada con este tema y ya veníamos trabajando ausencia. Y esto aparece en la antología Vidas Paralelas, que es una antología de dúos, donde yo hago un homenaje a la canción de autor, con diferentes poetas, cantores de diferentes lugares, no solo de Cuba, aunque la presencia de los dominicanos y los cubanos es muy marcada. Nada raro, son los dos lugares que componen mi vida y mi alma. Entonces, además de trovadores, hay cantantes muy especiales, voces muy especiales que siempre han defendido la canción de autor. En el caso de Cuba, por ejemplo, está Omar Aportuondo. O sea, no solo hay trovadores, que también está Silvio, Pablo, Amaury, Carlitos Varela y otros jóvenes maravillosos. Allá está, por supuesto, mi querido José Antonio Rodríguez, Vitico, Carlos Luis, está Pavel Núñez y bueno, invitada además cantante, Maridalia Hernández. Yo digo que la garganta de Maridalia Hernández está custodiada por Ángeles. Y por eso esta canción me parecía lindo que fuera con ella, especial que fuera con ella. Y ha ocurrido algo muy lindo, muy llamativo, sobre todo en estos tiempos, muy singular, que muchas personas han asociado este estado de inquietud, de depresión o de... No sé cómo calificarlo, porque realmente no existe una vacuna ahora mismo, por eso es tan importante que todos estemos cuidándonos en casa. Esa es la vacuna que tenemos a mano. Hay que estar lleno de esperanza. Esa falta de esperanza también que existe, desgraciadamente, en muchas personas. Está asociado a no tener visión de un futuro hermoso. Y de alguna manera esta canción habla del amor, de la magia del amor, del misterio del amor, del encuentro con el amor. Es un canto de gratitud al amor. Quizás por eso es que he recibido los mensajes más bellos que no te puedas imaginar. Y muchas personas piensan que es una canción asociada a este momento, a este estado de ánimo. No, es una canción de amor que ya está cumpliendo cinco años, a finales de este mes. Y es una canción que es un canto de gratitud al amor, al amor inesperado, a ese milagro que es amar, que es ese conectar con otro ser humano. Y de alguna manera saber que hay un ángel como testigo de este encuentro. Y cantarlo con Maridalia fue de verdad un premio valioso. Yo te digo que no fue mejor la elección porque fue imposible, era imposible. O sea, cantar con Maridalia esta canción era tan evidente como que, bueno, de hecho ya yo no la canto. Fue una canción que yo decidí no cantarla más. Yo esa canción la canto con Maridalia o no la canto. Bueno, Maridalia, dice el iuva María Evia que esa canción ya no la canta más, que esa es tuya. Pero qué barbaridad. Bueno, déjame decirte que ha habido dos canciones en mi vida que a mí me han derretido cuando la escuché la primera vez. Una, quien no sabe de amor, que yo siempre digo que no perdí el prestigio porque he estado muy bien criada por una madre, si va ella, porque me derretí. Y esta canción, sí, la primera vez que la escuché, yo realmente me tocó el corazón profundamente. Y le dije a Liuba que yo sentía que era una canción sumamente especial, era una canción bendecida, para bendecir, para sanar. Y déjame decirte que, óyeme, el feedback que hemos tenido de la canción es justamente ese. No solamente que gusta mucho como canción la melodía, sino que la gente ha tenido una conexión, si se quiere, espiritual. Este, se ha conectado con una dimensión íntima del espíritu de cada quien muy especial. Y qué necesario. Y eso es hermoso. Qué necesario ahora, Maridalia. Ustedes ni lo imaginaban cuando grabaron ese tema. Ha sido muy, muy hermosamente recibido, la verdad. Exacto. Acaba de salir en este año y rodó por todos los celulares en estos días. Porque la gente también, en esa canción se habla del milagro, se habla del ángel y se habla del amor. Y eso es algo que en este momento todos, todos estamos necesitando. Un milagro. Así es. Y amor. Así es. Vamos a despedir. Farida, ¿tú querías decirle algo a tu comadre? No, saludarla, decirle que siempre la admiro muchísimo y que oí la canción antes de la entrevista y la he puesto más de cinco veces. Así que, en esta ocasión, está en la selección musical. Póngala ahí como si fuera un mantra. Póngala como si fuera un mantra, que usted verá que eso va sanando internamente. Y eso es lo que necesitamos, de verdad. En estos días donde el amor es lo único que nos salga. Hermana, cuídense mucho, cuídense mucho, que esa voz, esa presencia y ese espíritu es imprescindible. Es imprescindible en nuestra sociedad. Ay, qué bella. Como son imprescindibles ustedes, estas 440 mujeres que me han fascinado. Ay, qué bella. No me dijo eso. Ustedes son las 440. Las 440. Las 440. Las 440. Las 440. No sé cómo las vamos a poner. Cuarentona ella, cariño. Hay algunas que no califican. No, no califican todavía. Pero no, igualmente ustedes, de verdad. No te califican. Pues a todos los que les ayudamos muchísimo. Gracias. A todo nuestro público, a todo nuestro público. Vamos a dejarles con esta canción en el día de hoy para levantar el espíritu, para terminar conmovidos, emocionados y pensando en todas aquellas cosas maravillosas que podemos vivir en este momento, pero que nos esperan cuando salgamos de esta etapa. Amén. Así será. Que volverá a ser mejor que antes. Gracias, mi vida. Con esto, la quiero mucho. Gracias. De María Eria y de María Dalia Hernández despedimos. Pasaba un ángel. Hasta mañana. Gracias. Cuando miré, pasaba un ángel. Tras el cristal me parpadeó y entró un silencio interminable a iluminar todo el salón. Cuando pensaba que era tarde, un ángel bueno apareció, mi soledad salió a enfrentarse con tu mirada y algo sucedió. Y se detuvo la ciudad y un beso fue la libertad. Y resumió un suspiro la felicidad derribando el invierno. Viente de nube, llovizna, mansa, espuma del amanecer. Un milagro es posible esta vez. Un milagro es posible. Cuando miré, pasaba un ángel. Y entró la música y entró con su cadencia delirante, mística y nueva para dos. Cuando pensaba que era tarde, como un destino arrullador, tu beso eternizó ese instante, riesgoso y mudo. Pero Salvador y se detuvo la ciudad y un beso fue la libertad. Y resumió un suspiro la felicidad derribando el invierno. Viente de nube, llovizna, el sueño eterno del amanecer. Para no despertar esta vez. Para no despertar esta vez. Esta vez. La felicidad del amanecer. Gracias por ver el video